Vamos a borrar 2020-2021 ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, verás, porque lo que yo voy a hablar hoy fue en 1918 hace 103 años atrás ¿Vale? Y es que se produjo una de las epidemias más dañinas de la historia Repito, sin contar 2020, sin contar lo que llamamos de año 2021 o sea, hace 103 años atrás ¿Vale? Y fue conocida como la gripe española la Spanish Flu o la Spanish Lady Hay que decir que, sin embargo, la española en sí en sí tenía más bien poco o nada pero bueno ¿Qué pasa? Que en el momento del estallido de la epidemia pues el mundo se encontraba, eso, sumergido en el final de la Primera Guerra Mundial y España pues era un país neutral que por suerte no había participado a la misma ¿Vale? La información sobre el suceso y sus terribles consecuencias en los países participantes de la Gran Guerra en los que se vieron, pues, infectados se censuró tajantemente para no minar la moral de la población civil ¿No? Y pues también de aquellos que se encontraban, pues, en el campo de batalla luchando por su país ¿Vale? Y como España no censuró la información pues parecía que el único país que estaba sufriendo la epidemia era este y como que se había originado, pues, aquí en España Curiosamente, hay que decir que en España no se llamó en ningún momento gripe española ¿Vale? Sino que se la bautizó como el sordado de Nápoles y todo esto fue, pues, en referencia a la zarzuela la canción del olvido que se había estrenado en Madrid, pues, durante los inicios de la epidemia ¿Vale? ¿Pero por qué este nombre tan extraño para una enfermedad? Bueno, pues, porque decían que la gripe era tan pegadiza como el estribillo de la canción El soldado de Nápoles ¿No? Se la ha considerado, pues en verdad, no Bueno, sí, vale, sí se la ha considerado la mayor catástrofe sanitaria de todo el siglo XX ¿Vale? Ya que en menos de un año se produjeron entre 25 y 50 millones de muertes O sea, otras fuentes aseguran que fueron entre 50 y 100 millones de víctimas pero bueno entre el 10 y el 20% de los infectados pues fallecía y afectaba sobre todo a adultos saludables y a niños ¿Vale? Se estima que murió entre el 3 y el 6% de la población mundial ¿Vale? La gripe española, pues, afectaba especialmente a jóvenes y adultos ¿Por qué no afectaba a ancianos, no? Cuando son como el colectivo, ¿no? Pues, más castigado por este tipo de enfermedades Bueno, pues, se apunta a que las personas mayores de 65 años serían inmunes a la gripe española por haber pasado con anterioridad la gripe rusa de 1889 a 1890 y que esta primera sería una mutación de la segunda y por otro lado la gripe estacional suele llegar, pues, eso en el cambio de otoño-invierno y de ahí su nombre, ¿no? Y la gripe española llegó en primavera y verano Bueno Las hipótesis sobre dónde se produjo el primer foco son muchas desde el lejano oriente allá por China y mutado en Estados Unidos pasando por cansado y por austria perdona que me rías yo sé que no te bromas pero es que, ojo 103 años después ¿qué la historia se repite? Hijo de Dios es que no me puedo caer a la boca es que era para haber aprendido ya hace tiempo hace tiempo hace tiempo en fin seguimos ¿vale? La sospecha más aceptada bueno, es la que se sitúa que el primer foco fue en Fort Riley en el actual estado de Kansas a principios de marzo de 1918 y se dice que ese mismo día enfermaron más de 100 soldados y que a los pocos días pues la cifra ascendía a más de 500 y en agosto de 1918 pues ya la encontrábamos en Vess un distrito francés pues por cuyo puerto pues entraban en aquel momento pues la mitad, claro de tropas aliadas procedentes de Estados Unidos para combatir en Europa durante la guerra y otras hipótesis también hablan de los hospitales y acuertalamientos que habían en Étaples Francia y que el virus había llegado procedente de las aves que habrían mudado a los cerdos que estaban muy cerca del frente y bueno ya habría iniciado pues el contagio de humanos ya pues desde Francia pues obviamente se expandiría al resto de países europeos se expandió con tanta rapidez y tanta virulencia como como causa que no como origen de la guerra vale los cuarteles estaban muy cerca unos de otros los soldados pues imagínense debilitados por el estrés de la guerra los ataques químicos la mala alimentación y la nefasta higiene en la trinchera pues tenían el sistema inmunológico absolutamente destrozado o sea debilitado lo que favorecía la infección y pues con sus movimientos por todo el mundo pues obviamente el contagio era masivo los síntomas de la enfermedad eran de extrema gravedad y se consideraban raros por ser una gripe por lo que en un primer momento se diagnosticó como dengue cólera o incluso fiebre tifoida vale los infectados sufrían hemorragias en la nariz el estómago intestino oído así como petequias en la piel también vale la mayoría de las muertes se produjeron por neumonía bacteriana como consecuencias secundarias de la gripe o por las hemorragias masivas y por otro lado las medidas preventivas no fueron suficientes y efectivas y la segunda oleada de la gripe pues fue mucho peor que la primera en los entornos civiles donde la cepa de la gripe pues era leve la gente enferma se quedaba en sus casas y se recuperaba o sea en confinamiento o pues o fallecía y bueno pues mientras también continuaban con sus vidas y con sus labores porque es que era la época y había hambre no se podía hacer otra cosa en los entornos de guerra verdad que la cosa fue completamente muy diferente los infectados leves pues se quedaban en los hospitales de trinchera mientras que los graves eran enviados hospitales de campaña transportados en trenes en los que también viajaban mercancías y población civil hay un dato también curioso que es que como por aquel entonces pues no no se pudo vale es que se congelaron víctimas de la gripe para estudiar muestras de su tejido cuando fuese posible por si no lo sabían también bueno hay que decir que también que no todas las zonas afectadas perdieron la misma cantidad de gente sin embargo las secuelas sí que fueron iguales para todas ellas aparte de la población incapacitada comercios cerrados pues por falta de dependientes y de clientes falta de personal médico y de sepultureros se utilizaron fosas comunes sin ataúdes y sin entierros propiamente dicho territorios insulares incomunicados y gran vacío demográficos en rango de población masculina joven o sea fue tanto el alcance que incluso conocemos personajes famosos que perecieron a causa de esta epidemia como por ejemplo el arquitecto Otto Wagner el pintor austríaco Koloman Moser el líder bolchevique Jacob Scherloff el político británico Mares Keis el famosísimo economista político y sociólogo alemán Marx Weber o el príncipe también Eric de Suecia y Noriega estoy como el reggaetonero Noriega Noruega perdón otra de las consecuencias que tuvo pues esta epidemia fue directamente sobre la primera guerra mundial y es que inclinó las balanzas de poder durante los últimos coletazos de esta en pro de la causalidad ya que Alemania y el imperio austro-húngaro sufrieron cuantiosísimas bajas bastante más que Gran Bretaña o Francia bueno pues nada espero que les haya gustado el vídeo de hoy y hasta el próximo día hasta luego chau